Regalame 5 minutos y te enseño a hacer este taco a la mexicana, increíblemente riquísimo. ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos a un programa más! A quien no adivinan qué comida y de dónde es Ayunda, este plato que vamos a hacer hoy. ¿De dónde es? ¡De Armenia! ¡No te vas a hacer! ¡De México! Vamos a hacer unos tacos mexicanos, unos tacos muy ricos, muy sabrosos, exquisitos, ¿por qué? Porque cuando estás así con amigos, ¿y luego qué hacemos? Tomamos unas birras. Sí, pero ¿por qué lo acompañamos? Hacemos unos taquitos, chin. Bueno, entonces vamos a hacer unos cojones de res. Vamos acá, acercate por favor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una, ¿eh? No vamos a usar más de una por ahora. Vamos a poner manteca. ¿De dónde es la manteca? Y obviamente de hilolay, ¿o no Ricky? Es verdad, totalmente. Si no, ¿qué otra? Ahora, bien, vamos a esperar que se derrita nuestra mantequita y vamos a mostrar los productos que vamos a utilizar. Fíjate. Vamos a hacer un licuadito también, para una buena salsa, para acompañar los tacos. Ajo, tomate pelado sin piel, un tomate con piel, una cebolla morada, partida de medio. Esto, opcional, que no sé si voy a usar. Acá tengo los toloquis. Los toloquis son como los jarapeños, ¿viste? Son como los jarapeños muy, pero muy picantes. De origen boliviano. No me deja, no me deja pasar. Bueno, acá tengo ají, ají morrón, cortado en fetas. ¿Eh? Un morrón. Un morrón. No más que eso, ¿eh? Acá tengo repollo, ¿eh? Tenemos sal, orégano y también ají molido. Y pimienta a gusto, obviamente. Esto pica, que te acordás de tus ancestros, pero está muy, muy bueno usarlo. ¿Eh? De origen boliviano este. Carne picada. No importa si es una carne picada, este, común o especial. ¿Eh? Lo importante, porque esa grasita también es muy rica. Vamos a, a salpimentar la carne. Así, un poquito diría. ¿Eh? Ja, 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 ja. Vamos a, con la pimienta. Bien. Vamos a tomar agua, hielito. Ricky, ¿por qué tomas agua hielito? ¿Cómo por qué tomas agua hielito, Manu? Porque primero es bajo el sodio. La más bajo el sodio. Después de hacer estudios físicos, químicos y bacteriales, cada tres meses. Y lo reparten en todo el partido de la costa. ¿Quieres nutriente? Nutriente e hidratante con hielito. Voy a empezar a tomar agua hielito, entonces. Obvio. Y no solo eso. Vos sos muy chica todavía, pero... Primero te llenas la panza de agua hielito, que te va limpiando todo. Y después, te tomas un buen vino finca. Bueno. Estamos acá. Revolvemos. Fíjense bien. Yo tengo acá medio kilo de carne picada, porque no pretendo hacer muchos tacos. Simplemente para ustedes. Ustedes son dos. Me abstengo del almuerzo. Pero algo voy a picar. Bien. Fíjate. La carne se tiene que hacer bien, bien cocida. Y le vamos a poner... Media cebollita molada. Le mandí. ¿Ves cómo queda? Se deshace toda. Perfecto. Se llama plumita. Lo hace así. Le mandamos la cebollita. En este momento. Le ponemos, mira, dos ajitos aplastados. Aplastados. Aplastados ahí. Ahí está. Basta Merli y vos entras en el otro bloque. Aplastados. Aplastados. Ahí está. Vamos a poner también. Me pareció un poco grande. Bien ahí. Y ahora le vamos a agregar el... Joel, por favor. En producción no le puede abrir a... Al asistente. Vamos a usar el locote. Ya te acabo de decir que es de origen boliviano. Pica y bastante. Es como el jalapeño, Chile. Se utiliza mucho en México. También lo ponemos ahí. Eh... ¿Qué vamos a poner también? Una pimita de orégano. Una lluvia. Por así quemarlo. Y... Vamos a darlo vuelta. Vamos a esperar que esto se cocine bien la carne. Y vamos a ir... Ya. Con las verduras. Que vamos... Así. Las verduras las vamos a hacer acá. También. Vamos a poner mantequita. ¿Qué manteca usan, Richard? Manteca. La mejor manteca del planeta Tierra. La manteca que te hace sentir vivo. Y lo lagui. Bien. Vamos a esperar que... Que se derrita también. Mientras tanto vamos con los vegetales. Ah, acá tengo los banales. Me lo he dado. Así. ¿Ves? Lo que era un morrón. Le vamos a poner medio. 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 A tu gusto. Rojo, verde, amarillo. Este vino bicolor. ¿Viste? Necesitaba... Ponerle un verde y un rojo. Mirá que loco, ¿no? Me vino un morrón que era... Rojo de un lado y verde del otro. O sea que... Eh... Me salió barato. Jejeje. Bueno. Vamos a esperar que se haga... Que se caliente bien el satén. Así. Y vamos a ponerle... Primero la cebollita. Esto que vamos a ver ahora... Es nada más... Es nada menos... Un sustito, eh. Un sustito nada más. Lo vamos así. Es lo que vamos a dar ahora al tomate. A la cebolla. Al ajo. Al ajo que lo voy a poner ahora. ¿Ves? Así. Y... Y este va con todo, eh. Este va con semillita. Así que al que le toca... Guau. Que vaya preparando... Tres botellitas de finca, Gabriel. Para apagar el fuego. Por un lado estamos haciendo esto. Me falta algo. Sí. Me falta... Poner un poquito de sal para que sude la verdura. También orégano. Porque yo lo pongo en el sartén y después lo llevo a la licuadora. Para que esté mucho más fácil para... La licuadora. Y para que tenga... Que no sea tan dura la verdura. ¿Entendés? Cuando vos la vas poniendo en el... En el taco. ¿Eh? Le doy esa... Esa canta. Tomamos medio limón. Lo ponemos acá. Y fíjate. Se lo mandamos a la carne. Medio limón nomás, eh. Bueno, bueno. Dije medio. Medio, pero jugoso, eh. No queda nada. Bien. Guardamos. Ahora sí. Mientras esto se va haciendo... Y preparamos la licuadora. Apagamos una olla. A esto lo vamos revolviendo. Vamos a un cortecito y volvemos. Bueno. La carne ya la tenemos en su punto justo. Para taco. Esto acuérdense que solamente lo tiernizamos, eh. Así que... Y ahora lo vamos a poner en la licuadora. Tomate, ajo, cebolla, locote, eh. O chile, como te guste llamarlo. O jalapeño. Bien. Lo hacemos así. Para que sea más machazo. Porque yo me la banco. Te cuento algo que me pasó. Mientras se va haciendo la carne. Resulta que estaba en México. Yo estaba en México. ¿Me escuchás? Vení, vení te cuento. Estaba en México. Estaba en México. ¿Me escuchás o no? A ver, bueno. Son para que vean que de verdad estoy hablando con nadie. No hay un pantano, no hay nadie. Estaba en México. Estaba, viste. Mirando por la ventana. Un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Un barcito. Un barcito. Una fonda, diríamos nosotros. ¿Viste? Un barcito. Un barcito. No. Ya no. ¿Escuchá? ¿Escuchá esta que te morí? Entra un tipo a la balacera. Pum, 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 pum. No. ¡Sí! Increíble. Yo mirá por la ventana, viste. Así lo tenía. Bueno. ¡Así! Bueno. Yo me lo quería morir. Y eso. ¿Y luego? ¿Qué haces aquí? Vení a trabajar. Estaba quedando hoy para las casas. Dice. ¿Y quién te espera? ¿Quién te espera en tus casas? Mi mujer. Y mis hijitos. ¿Hijitos, dijiste? ¡Pum! Lo mata. Y dice. No me gustan los diminutivos. No, no, no. ¿Por qué? Entonces ya había. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es de Monterrey? Doña José. ¿Y cómo te llamas cuando era chiquito? Josécito. ¡Pum! No me gustan los diminutivos. Claro. Josécito. José, Josécito. No me gustan los diminutivos. Y había un tipo que estaba comiendo, viste. Y dejó de comer. Y le abre el plato más para allá a la mesa. Estaba solo, viste. Dice. ¿Y tú? ¿Por qué has dejado de comer? Dice. Porque no tengo más aspeto. Continuemos con esto. Bueno. Continuemos con esto. Bien. Bien. Vamos de acá. Fijate bien. Como soy macho y me la banco, le voy a poner. Mirá. Tomame un plenito acá. Un plenito. ¿Eh? Mirá la receta con la semillita. ¿Eh? Así. No vienen nunca más que los amigos a comer. La cogemos en tu casa. Bueno. Vamos a hacer la salseli. La salseli. Obviamente queremos agregar. ¿De dónde? De. Selito. No. Un poquito. ¿Eh? Como para que las astas de la licuadora no se esfuercen demasiado. ¡Vamos! Seguramente que Pablito le va a poner música. Bueno. Para que no se escuche el ruido de la licuadora. Cortamos. Y es momento de el perejil. Fresco. Cortamos. Y es momento. Yo pelé el tomate. ¿Te acordás de lo que me había pelado? Sí. Me acuerdo. Bien. Lo cortamos así en cuatro. ¿Por qué lo hago por tandas? Para no exigir a la licuadora. Bien. ¿Por qué? Lo hago ahora de vuelta por tandas. Porque me olvidé de poner el ajo. Y quizás lo tengo pelado. Listo. Va. Adentro. Lo cortamos. Vamos a calentar. Vamos a calentar nuestras tortisitas. Me gusta, como así, fíjate esto, bien ahí, le ponemos un poquito de sal, un poquitito, ahí, esa salsa es no apto para acordar, eso no, es verdad, esto es para valientes, nada más que para valientes, algo tenía que hacer, me olvidé, ah sí, la tortilla que ya tengo acá, la voy a dar vuelta, fíjate esto, voy a buscar una cucharita, que también es bárbaro, bien, y quiero mandarle un saludo a mi hermano Miguel, Miguel Ángel, que nos ve siempre en los programas, me dice, la verdad, cada día estás mejor, un chiste va a decir una hermana, prepara el taco, tirate, tortilla, respiramos, recuerden que acá están, la cebollita, el morrón, el ajo, la cebolla puse morada, acá la ven, bien, le pones, la salsera y si te gusta, yo se la voy a poner obviamente, así ves, con una cucharita, esta que está acá, hago así, y mira, lo hacemos así, lo cerramos bien, de cada punta, y voy a buscar, nada, vamos a buscar más, perfecto, vamos a hacer los tacos, con su salsa, que pica, y mucho, gracias. Acá tenemos tacos a la mexicana, un plato como para, cuando estás con amigos, teniendo un buen partido de fútbol, lo puedas acompañar con una, muy buena vibra, eh, una buena estima, hoy por qué no, una buena, un buen pino picado. Nosotros como siempre, vamos a cocinar, rápido, fácil, sabroso, y por sobre todas las cosas, ¡Económicas! Las mejores especias, ¿dónde las vas a encontrar? ¿Dónde las especias de la pirama? Obviamente. ros de la pirama. Gracias por ver el video.